Esta noche en San Antonio va a suceder Tres llaves Dios te ha entregado Así que le creas a él Y una cintura de la mamá Y algo grande esta noche va a suceder Unas no provocas, oh, milagros Cuanto de calor se aumenta su fe Unas no provocas, oh, milagros Porque adorando, oh, deciréte Tres llaves Dios te ha entregado 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 Tres llaves Jesus te ha entregado